Hola amigas, continuamos con el Tehillim Bet, Salmo 2. El Tehillim Bet, Salmo 2. Y esto quiere decir en español, Salmo 2, ¿Por qué se agitan las naciones y por qué los pueblos murmuren en vano? Los reyes de la tierra se ponen de pie y los príncipes se consultan entre sí contra Adonai y contra su ungido. Rompamos sus conyundas y arrojemos sus cuerdas de nosotros. El que mora en el cielo se ríe. Adonai se burla de ellos y les hablará en su ira y los espantará con su indignación. Cierto es que he establecido a mi rey sobre Sion, mi Kadosh Monte. Tiré el decreto. Adonai me dijo, tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Pídemelo y yo te daré las naciones por herencia y los confines de la tierra por posesión tuya. Las que plantarás con varas de hierro la destrozarás en pedazos como vaso de alfarero. Y ahora, por lo tanto, oh reyes, sed sensatos, sed amonestados, oh jueces de la tierra, servir a Adonai con temor y alegraos con temblor. Rendidle homenaje en pureza. No sea que él se aire y perezcáis en el camino cuando súbitamente se encienda su furia. Felices son todos los que se refugian en él. Y así, queridas amigas, esto, lo que quiere decir aquí David Meller y en este salmo, nos dice muy claro que nos habla, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir David Meller. Nos dice, aquel que se sienta en el cielo se ríe. Bueno, pues aquí el Reven Ackman explica que sentarse connota ausencia de movimiento y cambio, que en este caso implica trascendencia, implica una trascendencia sobre el libre albedrío en contraste. Movimiento connota cambio y movilidad de un deseo o pensamiento a otro, que en este caso implica la presencia del libre albedrío. Por lo tanto, dicen nuestros sabios, queridas amigas, que en el futuro los sadikim se sentarán con sus coronas en sus cabezas y se van a deletar con el brillo de la chajiná, de la presencia divina de Hashem. Y que en el futuro, cuando el mundo esté pleno del conocimiento de Hashem y su divinidad, cuando su divinidad se manifieste en cada cosa, no será necesaria la libertad de elección. Sí, no va a haber ya libre albedrío, ahí se va a terminar. Entonces, aunque Hashem se sienta en el cielo, significando que Él transciende nuestro alcance, sin embargo, nos preside por sobre cada cosa en el universo a través de la providencia divina individual, extendiéndose hasta abajo, hasta el punto más bajo del mundo físico y todo lo que Él contiene. Esto es un principio fundamental y general de la Torah, quien niega la providencia divina, así sea, levemente niega toda la Torah. Y así nos habla en el libro de Likutei, Jalajot, Masa, Matan 4.7. Este versículo nos corresponde al sueño del rey en el cuento del Rabí Nachman, el toro y el carnero. En el cuento, un rey decreta que todos los súbditos deben seguir exclusivamente su religión. Su hijo, el príncipe real, hereda el trono y gobierna con mano dura. Debido a ello, los ministros conspiran para deponerlo. Uno de ellos, un marrano, denuncia a los ministros y salva al rey, como Mordejai en el libro de Esther. Como recompensa, el rey le concede lo que quiera y él pide que se le permita profesar públicamente su judaísmo. Cuando el nieto del rey deviene monarca, se le muestra en un sueño que su reinado y el de sus descendientes dependen de un toro y de un carnero, que resultan ser los símbolos de su trato a sus súbditos judíos, quienes observan los mismos del talit y de los tefilins. Los tefilins. Esto es en el caso de los hombres que usan talit y tefilin. El toro corresponde a los tefilins de cuero y el carnero es paralelo a la lana utilizada en los tzitzits. Durante la plegaria de la mañana, el rey sueña que las constelaciones celestes del toro y del carnero están riendo. Su risa está dirigida hacia las naciones que traman la destrucción del pueblo judío. Y vemos aquí, queridas amigas, que entonces le vienen y le hablan en su ira y los aterrorizará en su enojo. Entonces, la ira y el miedo están interconectados. La ira conduce al miedo. Vemos cómo la ira nos puede conducir al miedo, queridas amigas. Y vamos a ver en esta parte donde dice que tú eres mi hijo y hoy te he hecho nacer. El Reven Ackman nos enseña que el tiempo es producto de un intelecto restringido. Cuanto mayor sea el nivel del intelecto que alcance la persona, menos se experimentará el tiempo. Por ejemplo, cuando alguien está soñando, su intelecto es superior parte y todo lo que queda es el poder de la imaginación. En ese estado, 70 años pueden parecer que pasan en lo que en la realidad acontece en 15 minutos. En un sueño puede parecer que ha transcurrido mucho tiempo, pero cuando la persona se despierta y recobra su intelecto, comprende que todo el tiempo que transcurrió durante su sueño aconteció en un corto lapso. Y de manera similar, alguien que alcanza un alto nivel de intelecto puede percibir que aquello que consideramos como 70 años nos lleva más que 15 minutos, no más de 15 minutos, queridas amigas. Así es de que lo que sucede es que en nuestro presente, en nuestro presente estado mental, no podemos comprenderlo. Al igual que en un sueño, si alguien viniera a decirnos que todos esos años transcurrieron en un cuarto de hora, no le creeríamos. Ahora bien, existe un nivel de intelecto tan elevado que el tiempo cesa de existir para él totalmente. Ese es el nivel que será alcanzado por el Mashiach. Y desde el inicio de la creación, el alma del Mashiach ha soportado grandes sufrimientos, habiendo sufrido junto con toda la humanidad, esperando la salvación. Y al final, Hashem le dirá, tú eres mi hijo, yo te he hecho nacer este día, y todo el sufrimiento acumulado desaparecerá en un instante, debido al tremendo nivel de intelecto que alcanzará Mashiach. Todo el tiempo desde el inicio de la creación será nada para él. Así será como el Mashiach hubiera nacido ese día. Y este mismo versículo hace referencia al Mashiach, quien trascenderá la ilusión del tiempo. Sin embargo, dice el Rabí Natán que cada uno puede participar de la experiencia de trascender el tiempo a través del poder de la verdad de los ayikims, quienes transmiten la luz del Mashiach de generación en generación a cada persona en cada momento. Queridas amigas, aquí la persona que desea acercarse a Hashem debe considerar que cada día, cada hora y cada instante, solo ese momento es real, como si hubiera vuelto a nacer para aquel que posee un verdadero intelecto. El tiempo no existe, el pasado se ha ido, el futuro aún no arribó, y el presente transcurre en un abrir y cerrar de los ojos. El hombre sabio reconoce que el tiempo no existe, aparte del tiempo presente, e incluso este momento no existe desde el punto de vista de un mayor nivel de intelecto, porque en verdad no existe tal cosa como el tiempo. Entonces, este versículo también nos hace referencia a David y a Mashiach, porque David logró transformar todo para bien, desde un extremo al otro. Al principio ni siquiera tenía vida, dado que estaba destinado a nacer muerto. Sin embargo, esa situación fue totalmente revertida, y le fueron concedidos 70 años de la vida que le correspondía a Adán. Más aún, David vivió los 70 años con una nueva vida, y siempre comenzando de nuevo, a cada instante, como si nunca hubiera vivido antes, como si hubiera nacido ese mismo día. Así que podemos decir lo mismo del Mashiach. Y es posible servir a Hashem con tal amor y devoción que un año parece transcurrir en un instante. Este es otro aspecto de hoy, de hoy te di a luz. Y vemos que hoy te di a luz sugiere que cada cosa nace a cada instante. Una vez comentó el Rebbe Nachman que él mismo se dio vida con este concepto. Al final, Hashem nos ayudará a pasar por sobre todo lo que nos ha sucedido y nos revelará finalmente la verdad. Todos retornaremos a Hashem y los días pasados desaparecerán, pues todo el tiempo será anulado y se funcionará en la categoría de más allá del tiempo, donde todo es rectificado. En el corazón, todo es rectificado en el corazón, mientras que el lamento implica muchos clamores y amargo llanto, como el sonido del Terúa del Chofar, pues uno lamenta el daño espiritual que ha causado y la intensidad de tal arrepentimiento puede de hecho reparar el daño. Así es de que tú los quebrarás con una barra de hierro. Los quebrarás como vasija de alfarero. El Rabí Natán afirma que las personas deben arrepentirse grandemente para quebrar las clipots, las fuerzas del mal creadas por el pecado. Por lo tanto, si comete un pecado, debe gemir y no simplemente suspirar, porque el suspiro permanece en el corazón, mientras que el lamento implica muchos clamores y amargo llanto, como el sonido del Terúa del Chofar, como pues uno lamenta el daño espiritual que ha causado la intensidad de tal arrepentimiento, puede de hecho reparar el daño. Así es de que sirvan a Hashem con temor y regocíjense con temblor. Aquí el Reven Ackman nos enseña que la perfección de la alegría se obtiene a través del temor. Cuando nos regocijamos con temblor, esto se experimenta durante la plegaria, cuando uno se encuentra de pie, temeroso, delante del infinito, el Rey Todopoderoso. Así es de que, queridas amigas, si alguien tiene el kadosh rasgo del temor, entonces cuando el pánico golpea al mundo, quedará incólume, incólume, y se sentirá incluso alegre. Alegre, queridas amigas, aquí el Rabí Natán escribe que debemos ocuparnos de elevar todos los temores caídos y no temer nada más que a Hashem, pues en realidad todos nuestros sentimientos de temor, en particular aquellos que estamos sufriendo ahora mismo, son solamente recordatorios de que debemos temblar y sentir temor ante Hashem. Una vez que alcancemos el temor a Hashem, será posible regocijarnos y vivir una verdadera vida, pues el temor a Hashem aumenta los días, lo que corresponde a teme a Hashem tu Creador en aras de la vida. Más aún, la perfección del temor se obtiene cuando éste lleva a la alegría. Como dice David, regocijense con temblor, y la alegría se alcanza principalmente a través del poder del verdadero sadiq. Cuando recordamos que deberíamos temblar consternados por todo el daño espiritual que hemos causado, podemos darnos vida inmediatamente y regocijarnos en el hecho de que nos apoyamos en un poder tan grande y maravilloso. Y dado que el temor puede paralizar e incluso incapacitar a la gente, el Rabí Natán pregunta cómo podemos relacionarnos con el temor de una manera constructiva. Explica que el temor al castigo y los otros temores sagrados deben ser interiorizados de una manera que sea benéfica y no dañina, reflejando el principio de Teme a Hashem, tu Creador en aras de la vida. Una manera de interiorizar el temor al castigo es recordándolo como un sendero hacia la alegría. Como afirma David, regocijense con temblor, pues mientras nos contemos entre el pueblo judío y mantengamos una conexión con los sadikims, seremos libertados de los miles y miles de aflicciones a través de las intercesiones de los sadikims. Y más aún, si confiamos en el poder de los sadikims y nos fortalecemos en la alegría, entonces, sin lugar a dudas, todo resultará finalmente bueno para nosotros. Todo será transformado en bien, dado que la transgresión será transmitida por mérito, será transformada en mérito. Por otro lado, cuando la persona utiliza el temor al castigo contra ella misma, produciendo su alejamiento de Hashem, entra en la categoría de si uno es indigno, la Torah se transforma en una porción, en una porción mortal. Los transgresores tropiezan en sus caminos. La persona debe tratar siempre de afiliarse con aquellos que son verdaderamente temerosos de Hashem, a imbuirse de alegría al buscar en sí misma los puntos buenos que aún posee, como enseña el Rebbe Nachman en su lección. Asamara Cantare. Y así, queridas amigas, hasta aquí, hemos culminado con el Tejilín 2, Tejilín Bet, Salmo 2. Shalom y hasta la próxima.